Buenas tardes, tengan todas y todos los presentes, mesa directiva con su permiso. Hago uso de la voz de esta tribuna también, referente al dictamen que nos conlleva actualmente a votar. Quiero manifestar que mi participación respecto a este tema será en un sentido en contra. Y no, y aquí sí quiero dejar muy en claro, no porque yo haya hecho un acuerdo con el PAN, porque luego hago mis participaciones cuando no voy a votar en conjunto a mi coalición o a mi fracción parlamentaria y los comentarios que se escuchan allá afuera es que Reina negoció con el gobernador o Reina hizo un acuerdo con el PAN. No, mi participación va en un sentido de congruencia con mi partido, con el presidente de la república que es mi líder y con mis ideales y principios. Hoy se quiere votar este dictamen que se consideró, o que más bien yo considero, es un dictamen a modo. Sí, un dictamen a modo. No sé si para favorecer amigos, temas políticos e intereses personales, pero en lo que estuvimos discutiendo y platicando, pues sí quedaba muy en claro y muy en específico, ¿no?, el tema de hacer quizá leyes a modo. Y en Morena reprobamos este tipo de situaciones y hemos sido muy, muy en claros en este tema. Nuestra declaración de principios, como uno de los documentos básicos de Morena, dice, Morena surgió con el propósito de acabar con un sistema de aprobio con la convicción de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo y de que sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Esto sólo será posible con la participación decidida de las y los ciudadanos, defendiéndola de una ética democrática y la vocación del servicio a los demás, demostrando así que hay más alegría en dar que en recibir. Me permití leerles este párrafo de nuestros documentos básicos, y aquí refiriéndome exclusivamente a mi fracción parlamentaria, a mis compañeros de Morena. El presente dictamen contempla no sólo la reelección, y la reelección es un acto de incongruencia. Cuando estábamos creando este movimiento, este partido movimiento, nosotros decíamos que no a la reelección. ¿Por qué no a la reelección? Porque hay muchas ciudadanas y ciudadanos que tienen ese derecho de participar. Y quien ya gobernó, ha estado en un cargo de elección y no ha hecho las cosas bien, no tendría por qué tener la oportunidad nuevamente de una reelección. Así que, como principio de Morena, es no reelección, y en este dictamen se contempla la reelección y por eso también mi voto será en contra. Pero además, no, vayámonos un poco más allá, este dictamen también contempla que las y los servidores públicos que fueron electos por algún cargo, por el voto popular a un cargo, pueden ir a buscar otra candidatura sin separarse del cargo donde están. Y esto también es un acto de incongruencia. ¿Por qué? Porque aquellos que ya están en un cargo, llámese presidentes municipales, diputados, etc., estando dentro de su cargo, van por otra candidatura. Es decir, como decimos coloquialmente, no han dejado un hueso, ya quieren otro, ¿no? Entonces, esto es un acto de incongruencia y más como Morena, aprobar este tipo de cuestiones. Porque aquellos que ya están en un cargo de elección, ejerciendo como presidentes municipales, como diputados, etc., van a ir a elección y dentro de la discusión decíamos, uno no deja de ser presidente municipal de 8 a 4 de la tarde y después ya no es y me quito ese chaleco y me pongo el de candidato. O yo no soy diputada de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No. Tenemos el cargo y ostentamos el cargo en todo momento. Esto lo único que hace es exhibir que aquellas personas que están en un cargo y quieren ir a su reelección, lo único que quieren es hacer uso de recurso público para hacer campaña. No nos hagamos ciegos. No podemos dejar de no ver estas cosas. Por esto, el sentido de mi voto es en contra. Hoy como legisladores tenemos la oportunidad de alzar la voz y manifestar nuestras ideas y pensamientos. Pero sobre todo, tenemos la oportunidad de legislar para que estos vicios políticos que se pretenden quedar, no se queden, que se deroguen, que ya no estén en ley. ¿Por qué vamos a permitir nuevamente que estos vicios políticos o lo que siempre denunciamos cuando íbamos a campo, hoy quieran quedarse en una ley? Durante años defendimos piso parejo en las contiendas electorales. Como partido, fuimos víctimas muchas veces de esta clase de artimañas que con los que gobernaban antes de 2018, nos decían que no nos iban a dejar ganar. Entonces, como acto de congruencia, el pueblo eligió. Y hoy, yo no voy a permitir que estas mismas prácticas que nos dañaron a nosotros en un momento, hoy nosotros las queramos aprobar. No, señores. Morena no se construyó pensando en esto. Morena se construyó pensando en un cambio de régimen. No en las mismas prácticas y en la misma politiquería de siempre. Los que están en un cargo y quieren reelegirse, que se separen de este. Porque el recurso público no deberá utilizarse para hacer campañas. El recurso público deberá utilizarse para las y los ciudadanos que tanto lo necesitan hoy. Y más, Quintana Roo, que está viviendo, está pasando el tema de la pandemia, el tema del huracán. La ciudadanía de Quintana Roo está muy dañada. Hoy, en lo que menos debemos de estar pensando es a cuál candidatura vamos a brincar. Hoy deberíamos de estar pensando cómo vamos a ayudar y cómo vamos a legislar en favor de las y los ciudadanos. Queridas amigas, amigos, diputados, en específico, mis compañeros diputados de mi coalición, es importante hoy ser congruentes con nuestros, con nosotros mismos y con nuestros ideales. Hoy hagamos que nuestro discurso no se quede en eso, que nuestro discurso no solo sean palabras para ir con los ciudadanos a tratar de convencerlos, que nuestro discurso sea congruente. Las y los ciudadanos de Quintana Roo confiaron en nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de demostrarles que no somos más de lo mismo. En lo personal, considero que aquel servidor público que llegó a algún cargo por el voto popular deberá dejar de estar pensando en cuál es la siguiente candidatura y deberá estar pensando en cómo vamos a ayudar a las y los ciudadanos de Quintana Roo y de sus once municipios. Quiero terminar para que no olvidemos algo que siempre nos marca y nos identifica. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Muchas gracias.